Esto es una producción de subterráneos.com.mx Si se fue la luz en todos lados Somos un grupo de músicos, de improvisadores, de amigos invitamos a otros artistas que no sean músicos y hacemos sesiones con ellos, interactuamos con ellos Todos aquellos artistas, las caltecas que quieran colaborar con nosotros Nosotros lo que ofrecemos es música improvisada para que distintos artistas que quieran acercarse a nosotros puedan desarrollar su técnica de manera aguda ¿Ahorita? ¿A todas horas? ¿A la hora que sea? Si Cuando suena la batería Cuando no suena Cuando alguna situación en el área 246 pasa En la vida misma, la vida es improvisación y la improvisación Siempre En 246 Siempre en 246 Con la helada de Tlaxcala Tlaxcala es el área Y Tlaxcala es la situación Dos, cuatro, seis No tenemos canciones Nunca se repite lo que se hacen los canciones Nunca se repite nada Ni lo que escuchaste aquí lo vas a volver a escuchar nunca Entonces Se abre una dimensión Se crea una dimensión Es como un ser viviente Que solamente Está vivo por un Por un instante manifestándose Intentando buscar su forma Intentando Buscar donde discurrir Pero Siempre es diferente Siempre, siempre es diferente Como la vida misma No se puede planear Suena 246 cuando se crea la experiencia 246 Se crea todo un mundo Se crea toda una Una esencia Una temperatura Un ambiente Un aroma Un Un todo Un todo Un todo Que realmente no existe, ¿no? Francamente Se ve de manera muy subjetiva Tlaxcala no existe Y de pronto tiene mucho sentido para mí Porque 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 Realmente Realmente no existíamos Y realmente Somos un lugar que No existe Y Estamos haciendo música que no está Estar Agradecimentos ¡Gracias!